Que me acompañe una gran amiga que hace dos años, pues lastimosamente perdió a nuestro colega Edgardo del Villar y a partir de ese momento convirtió un dolor muy grande, un éxito increíble. Hoy está con nosotros Carolina Novoa para presentarnos su nuevo libro y también para darnos buenos consejos. Qué alegría y qué orgullo tenerte aquí en casa con Telemundo. Qué alegría tenerte acá porque eres como mi hermano, eso yo creo que todo el mundo que te sigue en las redes sociales lo sabe, así que estoy muy feliz. Te adoro mucho. Caro, antes que nada vamos a ver qué vamos a hacer en el día de hoy en cuanto a jugos. Si ustedes en casita, papel y lápiz, porque esto es muy importante, son jugos que tienen beneficios. Tienen beneficios y sobre todo les traje dos recetas muy fáciles para mujeres y para hombres, pero como hoy en día queremos bajar de peso, bajar esta barriguita. Y esa retención de líquido que se nos viene en el verano, vamos a tener dos jugos básicamente. Comenzamos con el primero. Les voy a explicar el primero, entonces el primero es el extracto de apio y cogemos el apio común y corriente. Y lo que hacemos es que si lo quieren lo pueden picar, acá igual ya lo hicimos para los televidentes. Y a este apio lo vamos a meter en la licuadora y le vamos a agregar un poco. Eso, aunque no lo vayamos a hacer. Eso, aunque no lo vayamos a hacer. Hacer la práctica completa. Cogemos el apio y lo cortamos. ¡Ay, se me cayó! Le metemos aquí. Claro. Y cortamos un poquito de limón también o lo podemos meter entero. ¿Enterito? Sí, también se puede. Y de eso no hablas, debo decir, justamente en tu libro, ¿no? Sí, entonces en el libro lo que explico es que hay ciertos alimentos como por ejemplo el aguacate, las nueces, todos los extractos de jugo verde como es la del apio, también la cáscara de piña que lo que hacen es ayudarnos a depurar, a que vayamos al baño, que tengamos una buena digestión y eso se va a ver reflejado en la piel, en nuestro estómago, en el cabello y también nos va a ayudar con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque vamos a estar mucho más ligeros. Y eso me llama mucho la atención mientras ponemos aquí, esto es vinagre de manzana, ¿no? Esto es vinagre de manzana que también le puedes echar al extracto de apio y si no quieres el extracto de apio, lo que haces es que coges la manzana y la untas con un poquito de vinagre o le echas al agua un poco de vinagre de manzana al levantarte y vas a ir al baño con un reloj. Entonces los beneficios de este es básicamente limpiarnos por dentro, que eso es lo más importante. Depurar, todo es depurar y ayudar a desinflamar. Y tú sabes que el título de tu libro me llama mucho la atención porque dice, el cuerpo grita lo que las emociones callan. Cuéntanos un poquito sobre el nombre del título y por qué es tan importante para ti. Bueno, ese libro, el cuerpo grita lo que las emociones callan, nace como una apuesta para explicar que las enfermedades no únicamente son físicamente, se dan físicamente, sino que detrás de cada enfermedad hay una emoción. Si nos duele la cabeza, estoy con mucha pensadera, si me duele el estómago, tengo rabia, tengo angustia. Curioso como todo se enlaza, debo decir, en el cuerpo. Todo, todo, tan así, Carlos, que cuando tú estás feliz no te enfermas. Eso es verdad. Pero cuando estás triste y nos ha pasado que hemos tenido duelos o lo que sea, uno sí se siente pesado, se siente triste con dolor de cabeza, con dolor de estómago, hay gente a la que le puede dar ganas de ir al baño. Claro, ¿y este que tenemos por acá qué es? Bueno, entonces este es el siguiente jugo que lo que hacemos es que cogemos la piña y se puede pelar la cáscara de la piña y hacer el extracto, o sea, hace en la licuadora y nos lo tomamos una o dos veces al día para poder eliminar las toxinas. Y lo de adentro de la piña se lo comen y como tiene tanta fibra les va a permitir tener buena digestión. Me encanta, ahí lo tienen las nueces que a mí me encantan, yo soy feliz comiendo esto. Y me contaron que también va a tener, me contaron, no, yo voy para esa firma de autógrafo, ahí vamos a estar por supuesto aquí en la ciudad de Miami, cuéntanos sobre el evento. Sí, el martes 27 de 7 a 8 de la noche, hora que en Miami, vamos a estar en Books and Books de Coral Gables, así que tú obviamente vas a estar al lado mío y todos los televidentes nos pueden acompañar. Por supuesto, y el libro lo pueden conseguir en todas las librerías de Estados Unidos. Todas las librerías de Estados Unidos y en Amazon. Claro que sí, ahí la pueden seguir también Carolina Novo Arias en las redes sociales. Gracias por acompañarnos.